hola a todos y bienvenidos en el video de hoy voy a estar haciendo una chocotorta así que por supuesto lo que voy a usar yo son 4 paquetitos de chocolines un pote de casan creme un dulce de leche dulce de leche, dulce de leche y leche nada más que eso voy a ubicar bien la cámara así pueden ver mejor el proceso y no tanto a mi así que voy a ubicarla bien y ahora nos vemos de nuevo bien lo primero que voy a hacer es poner leche en un platito hondo esto es para remojar las galletas ahí está bien la dejo cerquita por si necesito recargar por otro lado acá voy a revolver el dulce de leche que a mi me gusta usar este el milk out y el presupuesto del casan creme yo no voy a hacer una chocotorta muy grande porque porque ni siquiera yo como chocotorta voy a retirar esto es para pancho que es bien voy a poner primero el dulce de leche no no es repostero el dulce de leche clásico vamos a poner todo 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 bien por acá y voy a poner todo el dulce de leche acá entro un botecito y tengo cuatro paquetes de galletas así y 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 repito el mismo procedimiento y y y y y esto le va a dar un poco más de le va a ser más ligero y más suavecito y el dulce de leche este es un queso crema este salió todo super limpito este salió todo super limpito y y y ahora tengo que incorporar todo esto voy a dejar una cucharita ahí está ahora con paciencia vamos a incorporar todo va a quedar de un color más clarito tiene que quedar todo bien bien integradito esto hay que integrar, no lo atan, no lo atidora pondré un poquito de paciencia y nada más está quedando un color súper lindo integramos una mirada envolvente ven que va quedando una pastita que es mucho más para trabajar que dulce de leche y chocolate es como mucho mucho voy a dejar esto por un costadito parece dulce de leche pero de helado bien, dejo esto reservado por acá voy a traer el potecito que voy a ir usando en este caso es un tupper y lo que voy a ir haciendo es poniendo las galletitas yo les recomiendo que vayan pasando de a una porque si la dejan mucho tiempo en la leche se les va a deshacer la galletita así entonces pasamos una y la ponemos acá pasamos otra remojada y la ponemos por acá otra 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 así así perfecto primero las completo con todas las que son enteritas vamos a hacer una y 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 si le quedan en los extremos van rompiendo la galletita como a ustedes les parezca no pasa nada y van completando los bordecitos con la galletita ahí otro pedacito voy a poner media galletita por acá unos bordecitos en peque una más acá bien ahora sí tengo que pasar con una capita lo voy a poner un poquito acá otro poquito acá y lo vamos esparciendo por todo el taparcito si, si ven que se les pega pasar un poquito por leche y listo que quede una capa de galletitas y una de la mezcla vamos a ir girando así a Pancho no le suele gustar que tenga mucho de relleno le gusta más que por ahí tenga galletita eso ya es a gusto de cada uno le agrega un poquito más acá le agrega un poquito más acá le agrega un poquito más acá y expandimos bien bien todo lo cubrimos lo cubrimos y ahí estamos ahí estamos bien voy a agregar un poquito más acá me parece que queda muy poquito hasta donde nos ve hasta donde nos ve lo que vamos a hacer es esto es muy muy repetitivo voy a mojar más galletitas las voy a ir habitando nuevamente mojamos las voy poniendo por acá no sé si estas galletitas están también en otro lado son solamente desconozco pero son galletitas de chocolate ahí estamos ahí estamos ahí estamos esto si tienen por ahí que hacer torta para un cumple bien bien presentada es una salvación porque no tenés que esperar mucho haces así y por ahí un ratito en la heladera hasta que la galletita absorba bien la leche es una torta es una torta que es riquisima uno ahí estamos ahí estamos y ahora voy a partir galletitas cortaditas lo pongo en los extremitos también si tienen algún tipo de de tupper que sea exactamente cuadradito genial si tienen uno redondito lo van rellenando un poquito ahí galletitas cortaditas voy a montar así para que vean como lo voy rellenando ahí con pedacitos de galles bien queda un pedacito por este costadito perfecto esto lo retiré y voy a volver a poner dulce de leche con croissant creme acá y estiramos básicamente la leche hace como si fuera el almíbar en una torta como la galletita le da la humedad que necesita esparcimos todo bien bien creo que me va a haber parada dos capas más va quedando así ahí bien luego vamos con esta otra vamos con esta otra Así Ahí ahora es que es super super rapidito para hacerla esta me llevo una completita el papel como no es parejo va cambiándome de poco la forma ahí vamos a ir pegando pueden hacer un poquito de presión esto así no dejen malletita porque la verdad es que esto después hace como un bizcocho quedo una sé que todavía les debo el vídeo les veo decorando la torta de Vicky así que de pronto voy a hacer uno decorando torta se van a morir de risa conmigo porque soy muy desastrosa otro voy a ver cuánto me va quedando voy a ir calculando las cajas a ver si va así alcanza vamos a esparcir de nuevo todo muy muy bien si se preguntan por qué no uso esto es porque es lo más trucho que compré en mi vida no podría funcionar también bueno se se sale por eso no lo uso bueno veis perfecto ahí está le pongo más a una capita más a una capita más si casi que estamos otra es bastante sistemático esto digamos vamos 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 voy a abrir a tu paquete bien una de estas estas ya están traigo la otra a y y brinda bastante en este, como si estuviera con las galletitas empanando una milanesa hacemos un poquito de presión nada más, la galleta entra perfectamente así, estas que me quedaron por acá rotitas, también las ubicamos por acá ahí estamos, bien voy a ir con la última capa de dulce de leche y casamperón y 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 voy a agarrar un poquito de galletita por arriba a ver si ahora me sirve este o si o si para esto sirve se aposiento vale no me veo sirvido ahi estamos perfecto esto lo llevo ya al agua y vamos a ir estirando todo esto de nuevo bien, y ahora para que no quede tan con poca onda si no queda como medio y tiene mucha onda voy a voy a espolvorear y romper algunas de las galletitas mismas y rompimos los arrajes y esto va a tener como un poquito de crocantes es una tarta rústica es como si fuera super impadable pero acá le ponemos galletitas perfecto una más, una vez más, iré yo y ahí está, finalizamos esto también va todo a lavar esto lo retiro esto también se va a lavar voy a poner claro donde estuve haciendo la torta ahí aquí esto es un poquito de... alcohol con agua chicos acá nos quedan la chocotorta voy a limpiar bien las bordes voy a dejar un poquito así aquí así que hay un redijo así 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 y ya están ya le ponemos la chocotorta por supuesto por supuesto que esto ya depende de ustedes pero la pueden dejar así en la verdadera por lo menos nuestra por lo menos no sé más o menos una horita bien las capas no se nota mucho digamos pero bueno la niña está acá espero que les haya gustado yo lo guardo siempre tapadito así y por lo menos lo dejo eh una horita que descanse en la heladerita y ya está no tiene más misterio que esto me voy a ir a lavar las cositas y a buscar a Vicky al cole bueno chicos espero que les haya gustado que les sirva y que lo hagan yo me voy a guardar esta cosita hermosa en la heladera los quiero mucho mucho y gracias por acompañarme nuevamente te mando un besote enorme los quiero y muchas muchas gracias chau chau